Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia Esta semana les contaremos los hechos que fueron noticia en la Cámara Alta Soy Maritza Pardo y hoy en cabina me acompaña mi colega Tania Melo Con los buenos días Tania Buenos días Maritza y oyentes, muy feliz de transmitir una vez más desde los micrófonos de Voces del Senado Quiero recordar dos acontecimientos interesantes que sucedieron en el mundo un día como hoy El primero de ellos tuvo lugar en 1964 aquí en Sudamérica Pues en Argentina el 29 de septiembre de ese año fue la primera publicación de la memorable tira cómica Mafalda de Kino Y posteriormente en 1995 la empresa tecnológica Sony lanzó al mundo la primera consola de Playstation en Europa Tania y le hago una pregunta, ¿usted se parece un poquito a Mafalda? Tal vez, tal vez un poquito me parezco a ella Y para esos niños que en este momento están junto con sus padres Y que se parecen un poquito a Mafalda porque no les gusta mucho la sopa También les enviamos Tania un saludo muy especial a ellos para que nos acompañen Y empiecen a enterarse de cómo se manejan los hechos legislativos en nuestro país Gracias Maritza y sin más preámbulos estos temas los desarrollaremos hoy en Voces del Senado Voces del Senado A un paso de convertirse en ley, proyecto que busca incentivos para quien emplee nombres mayores de 50 años Más beneficios para los usuarios del sistema financiero La búsqueda de una política pública que permita la protección de las abejas Fue tema de análisis en audiencia pública, iniciativa de la senadora Maritza Martínez La ministra de Cultura de Corea del Sur visitó el Congreso colombiano Y habló sobre la economía naranja en la Comisión Sexta Y en la Comisión Primera de Senado se llevó a cabo el primer debate de la reforma política y electoral Desde la Comisión Sexta buscan fortalecer el desarrollo tecnológico y la innovación del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA ¿Qué medidas tomar a favor de los habitantes de calle? Tema tratado en la Comisión Séptima Los senadores del partido Centro Democrático Álvaro Uribe y Paloma Valencia Presentaron proyecto de acto legislativo que busca tipificar delitos contra los niños Y mencionaron la propuesta de creación de una supercorte El senador Gabriel Velasco radicó proyecto de ley que busca crear el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Bienvenidos a Voces del Senado Las noticias legislativas en Voces del Senado Iniciamos Voces del Senado y les contamos que a tercer debate en la plenaria del Senado Pasó un proyecto de ley que busca incentivos para los empleadores que contraten hombres mayores de 50 años La iniciativa componencia del Senado Richard Aguilar modifica la ley 1429 de 2010 y se tendrá descuento de parafiscales en el impuesto de renta En Voces del Senado el congresista Richard Aguilar Esta ley que es la 1429 ya tenía en su articulado que este beneficio se daba a quienes contrataran a menores de 28 años Mayores de 18 y menores de 28 años y a las mujeres mayores de 40 años Ahora en aras de la equidad y viendo la dificultad que tienen los hombres de esta edad de ser vinculados laboralmente Pues incluimos un descuento tributario que básicamente es el 9% de lo que pagan las empresas en los parafiscales ¿Esto ayudaría también a esa población a que obtenga su pensión? Sí, para que obtenga su pensión y aquí hay que destacar varias cosas Que la población adulta está creciendo Tenemos proyecciones para llegar casi a 14 millones de colombianos Y también pues que hay dificultad hoy en día para pensionarse Porque como vamos solo 17 millones de colombianos nos vamos a pensionar Es increíble que solamente en Colombia existan 2 millones 200 mil pensionados Voces del Senado A segundo debate pasó el proyecto del senador David Barguil Con el que se busca que los bancos entreguen a los usuarios una canasta de tres servicios sin costo adicional Por el pago de la cuota de manejo en las cuentas de ahorros, tarjetas débito y tarjetas de crédito La iniciativa hace parte de una serie de leyes que ha sacado adelante Barguil para contribuir con la reducción de los altos costos bancarios Aprobó un primer debate en la comisión tercera una ley muy importante Que contempla que por el pago de la cuota de manejo tanto en la tarjeta débito, en la cuenta de ahorros, en la tarjeta de crédito Le entregan a los usuarios tres productos o servicios completamente gratis Si uno paga una cuota eso tiene que representar algo Pero hoy lo que pasa es que pagamos la cuota y además nos cobran por todo Por el certificado, por la consignación nacional, por el retiro, por la transferencia A partir de la aprobación de la ley, tres productos o servicios serán gratis Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado Encabezada por el Presidente de la Corporación, Ernesto Macías Tobar Primer Vicepresidente, Eduardo Pulgar Segunda Vicepresidenta, Angélica Lozano Correa El Secretario General, Gregorio Gerhash Pacheco Y la Directora Administrativa, Astrid Salamán Carragín La Senadora Marixa Martínez del Partido de la U Realizó un foro en defensa de los polinizadores de todo el territorio colombiano El encuentro tuvo lugar en el recinto de la Comisión Quinta Al cual asistieron colectivos de polinizadores Representantes del sector público y privado y varios ciudadanos La Senadora Marixa Martínez explica para Voces del Senado De qué se trata esta iniciativa en defensa del gremio apicultor Culminamos la jornada, hemos entendido que todos los sectores debemos enfocarnos En salvar, preservar, incentivar a las abejas Pero también encontrar mecanismos para que puedan desarrollarse dentro de entornos Donde hay también producción agropecuaria En una gran jornada participaron absolutamente todos los sectores Los gremios, el sector público, los privados, los colectivos, los ciudadanos Marixa, asimismo entre los invitados que hablaron durante este foro Estuvo Telmo Martínez, vocero del colectivo Abejas Vivas y Apicultor Él manifestó por qué los apicultores son importantes para mantener el equilibrio en los ecosistemas Al proteger los polinizadores, protegemos la vida El concepto de abeja, sentinela del ambiente Se deriva de la capacidad que tiene la madre naturaleza De usar a nosotros, los criadores de abejas Para hacer escuchar el dolor que le causan las heridas Por la pérdida de las especies de polinizadores Que no tienen un doliente Que las visite y las revise cada ocho días Como hacen los apicultores Como es el caso de Apis melifera Que es reconocida por la obtención de miel, polen, cera y otros productos más Hasta el veneno se lo sacamos a las abejas para curar dolencias Los apicultores expresamos ese grito de dolor al ver nuestras abejas muertas Y ese montón de cadáveres Ese montón de cadáveres en ocasiones por millones No es más que una alerta que nos permite preguntarnos Qué estará pasando con los otros polinizadores Los murciélagos, los colibríes, las mariposas, otras abejas Los escarabajos, las moscas Donde mueren las abejas, ellos también dejan de existir Asimismo, Giomar Nates, investigadora del Laboratorio de Investigación de Abejas De la Universidad Nacional de Colombia Expuso la situación actual del sector apicultor en el país Asegurando que de extinguirse las abejas Colombia dejaría de producir frutas y verduras El 60% de los productos que nosotros utilizamos en nuestra alimentación No requieren polinización por animales Entonces estaríamos preguntando Bueno, si eso es así Pues si se acaban los polinizadores Pues no va a haber ningún problema, ¿cierto? Porque vamos a tener arroz, maíz, trigo, avena, centeno O sea, ok, vamos a tener cerveza Y vamos a tener pan Y no nos vamos a morir Pero vamos a estar bien nutridos Vamos a estar bien alimentados ¿Qué nos va a faltar? Nos van a faltar las frutas Nos van a faltar las hortalizas Nos van a faltar estimulantes Nos van a faltar las semillas, almendras, nueces El 35% de nuestros cultivos es debido a la polinización Por su parte, el senador de la Alianza Verde, Jorge Eduardo Londoño Dijo que es necesario que se promueva una política pública Que ofrezca las garantías necesarias para los apicultores Y con ello regular el buen desarrollo y la protección a este sector gremial La necesidad de que exista una verdadera política pública En donde en Colombia por fin se implemente la agricultura limpia Una política de insumos orgánicos Y una política de buenas prácticas Eso no existe Es una actividad aislada de algunos agricultores Pero el Estado no se ha preocupado para que eso sea una realidad Y esa sería la posibilidad para que apicultores y agricultores Pues pudieran dialogar con el fin de conservar estas abejas Que sustancialmente tienen que ver con la polinización y la producción de alimentos Si no hay abejas, en palabras sencillas, para quienes nos están mirando Pues no hay polinización Si no hay polinización no hay alimentos Y si no hay alimentos pues no hay vida humana Los aportes recibidos durante la audiencia serán tenidos en cuenta Por la senadora Marixa Martínez Para la construcción y posterior presentación de la ponencia del proyecto Para primer debate en el Congreso de la República Síganos en Facebook como Senado Colombia En Twitter e Instagram como Arroba Senado Gov Call Y a través de la aplicación Mi Senado Donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas La ministra de Cultura de Corea del Sur, Yun Miyan Visitó el Congreso colombiano Y habló sobre la economía naranja Como herramienta para el desarrollo artístico en los países O sea, la economía creativa que Colombia actualmente que posee Y yo quisiera compartir con los honorable senadores De la experiencia de Corea que era una nación marina del lejano oriente Hoy en día es el séptimo país en cuanto de la exportación de contenidos culturales del mundo En cuanto a la legislación y nuestros esfuerzos institucionales Tania y oyentes, este modelo económico que también es conocido como economía creativa Está basada en la generación de riquezas a través del talento, la conectividad y la herencia cultural de las regiones Al respecto, el senador Leonidas Gómez Gómez del Partido Polo Democrático Dijo que no era lo mismo hablar de economía naranja en Colombia que en Corea del Sur Ya que existen miradas diferentes Corea ha preservado sus patrones culturales Aquí nosotros queremos imponer la cultura foránea Y le damos cada vez más importancia a lo de afuera que lo de adentro Que es lo que representa a nuestros ancestros Lo que llevamos en la geneta De manera que señora ministra A mí me parece que la experiencia de Corea no se puede perder Hace 30 años Corea y Colombia tenían el mismo PIB nacional Hoy en día Corea tiene 30 veces más el PIB Pero en cultura estamos todavía más atrasados De igual manera, el senador liberal Iván Darío Agudelo Dio la bienvenida a nuestro país a la ministra Hyun Millán Y resaltó su labor en dicha cartera Ustedes son la novena parte del territorio colombiano Con 51 millones de habitantes No tienen recursos naturales Todo lo importan, lo transforman Le transfieren conocimiento y se lo venden al mundo Generando bienestar para el mundo Y tienen 5 veces más de ingresos que los colombianos Y le ponía el ejemplo Corea del Sur no tiene petróleo Pero tienen la segunda refinería más grande del mundo Ustedes entendieron que había que superar las diferencias Que con la cultura, señora ministra Que con la educación, que con la familia Que con la ciencia, la tecnología y la innovación Pueden aportarle al mundo Pero siempre y cuando se superen las diferencias Para nosotros es un honor su presencia Bienvenida a nuestro país Voces del Senado Desde la Comisión Sexta Buscan promover el fortalecimiento Del desarrollo tecnológico Y la innovación del Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Al respecto, la senadora Milla Romero Soto Del Partido Centro Democrático Mencionó que es necesaria Una articulación entre los sectores Públicos y privados Para fortalecer a esta entidad Y combatir el desempleo Debe garantizarse esa circulación Entre el Sena Entre el sector privado Entre la red nacional De entidades ¿Para qué? Para poder nosotros ver un aumento Un aumento en cuánto Usted lo definirá Cuántos son los empleos nuevos Que va a generar el Sena Porque el desempleo Es lo que nos está en este momento golpeando Sobre todo en la zona de frontera Somos el primer departamento En el nivel más alto de desempleo El primero en informalidad Y para usted no es desconocido La problemática que tiene Por la migración de los venezolanos También habló la senadora Ana María Castañeda Del Partido Cambio Radical Quien expuso la problemática En el departamento del Sucre En cuanto al difícil acceso De los aprendices del Sena Para realizar las prácticas Creo que estamos entre un 40 y 50% De aprendices represados Por graduarse Necesitamos buscar una pronta solución Director Porque si no seguimos nosotros Engrosando las filas Pues del desempleo Y de la informalidad Entonces yo me imagino Que en departamentos como Antioquia Esto no sucede Pero en la costa atlántica En muchos departamentos Si se está presentando En la sesión estuvo presente El director del Sena Carlos Mario Estrada Quien expresó los retos Para la institución Bajo su dirección El Sena tiene que lograr Incrementar la productividad En el sector privado colombiano Digamos que eso es una Dentro de los objetivos fundacionales De nuestra institución Esa es una prioridad Muchos de los empresarios Cuestionan a los millennials Yo no los cuestiono Así son Así son nuestros hijos En mis últimas experiencias Al frente del sector privado Cuando interactúo Doctor Antanas Con esos jóvenes Me han obligado a Cambiar el estilo de gerencia A los jóvenes Hoy en día Hay que inspirarlos Hay que enseñarles La trascendencia De su actividad Hay que construir Con ellos colectivamente Hay que flexibilizarles Desde el horario Ellos quieren ir A unas horas Y quieren tener Una disponibilidad horaria Para ejecutar Otras muchas tareas De su vida Los jóvenes Hoy no son como nosotros Que nosotros teníamos ¿Qué nos gustaba a nosotros? La estabilidad Si algo valoraba La generación A la cual yo represento Era la estabilidad Nosotros queríamos Llegar a un empleo Y en ese empleo Llegar siendo mensajero Y terminar presidente Eso ya no va a volver a existir Y los jóvenes Hoy no quieren Es una empresa Donde les permita Desarrollarse como personas Como profesionales Y que ellos sean conscientes Que lo que están haciendo Trasciende Debates de control político En comisiones La comisión séptima Debatió sobre la situación Actual de los habitantes De calle En el país La senadora Conservadora Nadia Ablel Expuso su preocupación Porque asegura Que en el país No existe un censo Concreto De los habitantes De calle Y eso obstruye El desarrollo pertinente En cuanto a la aplicación De la ley Para estos ciudadanos Pasamos más de cinco años Cinco años exactamente Desde que este Congreso Aprobó la ley Todavía no vemos Unos avances significativos Vemos un modelo De borrador O de propuesta Que recientemente Publicó El Ministerio de Salud En el mes de septiembre Pero bien como lo dice La Procuraduría Aunque hay una política Un borrador de una política No se ha socializado Pero lo más preocupante Es que fue construida En realidad Con unos referentes Porque bien No hay un censo No hay una caracterización De la población Entonces tenemos Una política Que se construyó Con referentes Y tenemos unas acciones Aisladas Que se han realizado Y en realidad No tenemos ningún impacto Porque no conocemos Cuál es esa población Entonces Nos estamos desgastando En acciones Y en realidad No estamos llegando A ninguna parte Igualmente El senador José Ritter López Del partido De la U Puso en tela De juicio Los esfuerzos Gubernamentales Para la aplicación De la norma Que protege A los habitantes De calle Se ha hecho muy poco Por no decir nada Respecto al cumplimiento De esta norma Reconozco Por supuesto Que los funcionarios Son nuevos Y que estamos En la esperanza De que este nuevo gobierno Asuma el reto De cumplirla Simplemente Me voy a suscribir A hacer la siguiente Crítica Al DANE Concretamente Doctor Juan Daniel Oviedo Como ya lo decían Mis compañeros Después de cinco años Todos sabemos Que una política Pública Es imposible Implementarla Y aplicarla Si no tenemos Una caracterización En manos de usted Doctor Oviedo Y del DANE Está la responsabilidad De que esta política Pública Pueda despegar Hay ministerios Que tienen que ver Con el tema Pero sin ese insumo Que usted le va A sumistrar Es imposible Voces del Senado Los senadores Del Centro Democrático Álvaro Uribe Y Paloma Valencia Presentaron un proyecto De acto legislativo Que busca tipificar Delitos contra los niños El cual modifica El acuerdo de paz Firmado en La Habana La senadora Paloma Valencia Explica el proyecto Queríamos hablar Desde este proyecto Esta es una modificación A los acuerdos De La Habana En los cuales Se prohíbe Que se considere Como conexo El delito político La violación De niños Niñas O adolescentes Nosotros consideramos Y así queda expreso En el proyecto Que estos delitos Y este tipo De conductas No pueden ir A la jurisdicción Especial Para la paz Y tendrán que ir A la jurisdicción Ordinaria Para enfrentar Todo el peso De las sanciones Que impone la ley Y por lo tanto No aplicará Ningún tipo De beneficio Consagrado En los acuerdos De la misma manera La senadora Valencia Aprovechó el espacio Para hablar Sobre la reforma La justicia Que lleva adelantando En colaboración Con otros senadores Del centro democrático Que busca Unificar las cortes La reforma La justicia Que estamos radicando Es una reforma Que recoge Muchos de los temas Que habíamos radicado Hace cuatro años La unificación De las cortes Sobre la base De un fortalecimiento De la primera instancia Donde solo habrá Dos instancias En la jurisdicción Colombiana Y una segunda Que tendrán Los tribunales Y habrá un tribunal Supremo Constitucional Que solamente Va a mirar El recurso De amparo Constitucional Y que tiene La función De unificar Jurisprudencia De lo cual Se hace obligatorio El precedente Para que todos Los casos Iguales Sean juzgadas De manera igual Y para que Podamos simplificar El trámite Ante la jurisdicción El senador El senador Álvaro Uribe También se refirió Sobre la creación De una supercorte Y la posición Del presidente Iván Duque El partido Agitó Durante la campaña Esa propuesta Que nos presentó Hace cuatro años La senadora Paloma Valencia Y que la ha venido Enriqueciendo Nuestros candidatos A la presidencia Inicialmente El grupo De los cinco La agitaron Como una de las opciones El presidente Duque Hablaba de ella Como una de las opciones No la única propuesta De reforma A la justicia Sino como una De las opciones Reduce Reutiliza Recicla Y recupera Tu vaso El cuidado Del medio ambiente Es responsabilidad De todos En Secretaría De Senado Se erradicó Un proyecto De ley Que busca Crear El Consejo Nacional De planeación Lingüística De la lengua De señas La iniciativa Fue erradicada Por los congresistas Del Centro Democrático Cristian Garcet Representante A la Cámara Y Gabriel Velasco Senador De la República Los cuales Expresaron Su compromiso Con las más De 455 mil Personas Que padecen De esta enfermedad Así lo explicó El senador Velasco Creo que Es una población Que históricamente Ha sido olvidada Que necesita Todo el reconocimiento Y todas las condiciones Para poder Generar Espacios De mayor Integración Y creo que La iniciativa Que presentamos En el día de hoy Pues está encaminada En este sentido Creo que lo que está Generando es derrumbar Las barreras Y eso al final Creo que es sumamente Importante Y creo que De verdad Que hace todo el sentido Las noticias legislativas En voces del Senado Continuamos en voces del Senado Y les contamos Que en el Congreso De la República Se llevó a cabo El primer debate De la reforma Política y electoral Donde varios senadores Propusieron a los colombianos Una serie de soluciones A las principales Problemáticas Del ejercicio político Tras la erradicación De tres proyectos De reforma Constitucional Presentado En días pasados El senador Roy Barreras Del partido De la U Explica Aquí en Voces Del Senado El por qué Es necesario Aplicar esta reforma Y de qué se trata Hemos radicado Una reforma política Que es una reforma Anticorrupción El sistema político Colombiano Que no le quepa duda A nadie Es un sistema Corrupto Desde el origen Del poder Por cuenta De las listas abiertas De la infiltración Del narcotráfico Y de la corrupción En la financiación Es un sistema De compra y venta De votos Un sistema Caníbal En que los compañeros De la lista No son correligionarios Sino son los enemigos Que hay que derrotar Ese sistema Hizo crisis Colombia No aguanta otra elección Con estas reglas De juego Perversas Que prohijan La corrupción Esta reforma Cierra la lista La corrupción Acaba con la compra Y venta de votos Estimula el voto De los jóvenes Estimula la representación Real de las mujeres En la paridad de género Garantiza una autoridad Electoral autónoma Una financiación estatal Equitativa Y destruye Arranca de raíz El sistema clientelista De la política colombiana Como las reformas Estructurales De fondo Profundas Son complejas Es importante Explicar los detalles El eje central Que esperamos Se apruebe Es la lista cerrada Para acabar Con la compra Y venta De votos Individualizada Que es hoy Una regla perversa Pero para que esa lista Cerrada sea viable Tiene que ser atractiva Lo es de dos maneras Estamos proponiendo Unas listas fuertes Con vocación de poder En que cada partido Tenga candidato presidencial Que es el que encabeza La lista Eso hace la lista Cerrada atractiva Y estamos proponiendo Que el Senado Sea mixto Regional De manera que Los líderes Regionales Provinciales Tengan la oportunidad De encabezar La lista De su partido En su región Caribe Pacífico Andina Oriental Y no tengan Solo la alternativa De la circunscripción Nacional De Senado Entonces habrá Treinta curules De Senado Y setenta Curules De Senado Regional Que fortalece También las regiones De Colombia Igualmente El senador José Obdulio Gaviria Del partido Centro Democrático Se refirió A las listas Cerradas Y al voto Joven Que propone Esta reforma La lista Cerrada Para todas Las corporaciones Me parece Que Muy interesante Discutir Proyectos Como el de Roy Y el de Otros Congresistas Pero Le pongo Un pero Es un sistema Parlamentario Realmente Y muchas De las normas Además Son normas Propias De leyes Estatutarias De manera Que Me reduzco Simplemente En mi ponencia Al tema Que interesa Al gobierno De lista Cerrada España En el caso Del candidato Presidencial Encabezando La lista Porque es un sistema Parlamentario Voto A los 16 Años Una medida O una iniciativa Muy propia De los Kirchner Ellos lo lograron Es muy poco Técnica Inclusive No se modifica La ciudadanía No se modifica La responsabilidad Penal Realmente Es una manipulación Porque Si es que Estamos En una sociedad Que ha madurado Tanto Que permita Que los niños De 16 años Voten Es porque también Pueden tener La ciudadanía Durante el debate Así se expresó La ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez Estamos ajenos a escuchar Otras propuestas Aquí se ha planteado Una Que puede Cuya alternativa Podría ser Reconocer Tres figuras O tres opciones Que haya efectivamente Una consulta Previa O una primaria Con los miembros Del partido Para seleccionar La conformación De la lista La segunda Podría ser Una asamblea O convención Interna Del partido Una tercera Alternativa Usando las tecnologías De la información A través del mecanismo De la participación Electrónica Lo que si nos parece Importante Es que sea La misma fecha Y adicionalmente Que sea La organización Electoral La encargada De llevar El registro De los miembros De los partidos Políticos Para efecto De poder Darle un viso De oficialidad Institucional Más allá A los partidos A los militantes Que participarán En cualquiera De las actividades Que adopte El partido Voces del Senado Finalizamos la misión Del día de hoy La invitación A que nos escriban A través del correo Electrónico Voces del Senado Arroba Senado Punto Punto Y nos cuenten Las dudas Sugerencias Quejas Reclamos Y comentarios Que tengan Frente a los temas Legislativos Así es Tania Y pueden conectarse Con nosotros A través de las Diferentes Plataformas Virtuales Recuerden Que nos encuentran En Facebook Y Youtube Como Senado Colombia Y en Twitter Pueden encontrarnos Como Arroba Senado Gold Col Utilizando El numeral Voces del Senado Este programa Se realizó Bajo la dirección De la jefe De prensa Raquel Gutiérrez La coordinación De Maritza Pardo Y en el trabajo Periodístico Quien les habla Tania Melo Un feliz sábado Y no se olviden De nuestra cita Todos los sábados Y domingos A partir de las 7 y 30 De la mañana Eres mi inspiración Mi más bonita Melodía Canción que me motiva Me inspiramos Radearte Sé que a donde vaya Siempre iré a buscarte Quédame junto a ti Que seas solo para mí Bendigo el día Y el lugar Donde te conocí Chau 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 Gracias.